Hola mis hermanos, soy el hermano Víctor y es un privilegio poder estar con ustedes el día de hoy. Amén. Antes de iniciar, quiero empezar con una oración. Padre, te damos gracias por otro día más de vida. Es un honor saber que no solo nos amas, sino también que eres una relación con cada uno de nosotros. Te pedimos ahorita, Señor, que nos ayudes el día de hoy a hacer todo con excelencia y con gracia. Ayúdanos a escuchar tu palabra y ponerla en práctica. Te pido por cada persona ahorita que está escuchando, que bendiga su hogar, que bendiga su salud, que le des fuerza, que le des sabiduría, que le des pasión para buscar más de ti. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Bueno, hermanos, estamos ahorita haciendo nuestro 21 días de divusionar. Amén. Para este nuevo año 2024. Y me ha tocado compartir con ustedes unas escrituras en el libro de Mateo capítulo 4 del versículo 18 al 25. Y antes de leer las escrituras, quiero compartir con ustedes un corto testimonio sobre lo que he experimentado yo en un ayuno así como este. Bueno, como esposo y como padre en mi vida espiritual, yo he visto como la mano de Dios ha transformado mi vida en muchas, muchas, muchas maneras. Debe no solamente ver las cosas en lo natural, sino también en lo espiritual. A lo que me refiero es que cuando uno se acerca a Dios, el Señor también se acerca. Y a continuación vamos a empezar a leer. Amén. En el libro de Mateo capítulo 4 versículo 18 empezamos y esto habla de los primeros discípulos. Amén. Y comenzamos y dice, cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mal de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y Andrés. Amén. Que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó y les dijo, vengan, síganme y yo los enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y los siguieron al Señor Jesucristo. Un poco más adelante por la orilla, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca junto a su padre Zebedeo, reparando las redes. También los llamó para que los siguieran. Ellos dejando atrás la barca y su padre. Jesús bajó por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. Las noticias acerca de él corrieron y llegaron tan lejos como Siria. Y pronto la gente comenzó a llevar a todo aquel que estuviera enfermo y él lo sanaba a todos. Cualquiera fuera enfermedad o el dolor que tuvieran, el Señor los sanaba. O estaban poseídos por demonios o eran epilépticos o paralíticos. El Señor los sanó. Amén. Algo que me gusta aquí es que antes de que el Señor empezó a sanar, él estaba predicando, dejando a la gente saber que se arrepintieran, que él quería, el Señor quería una relación con ellos, que él quería, verdad, tocar sus corazones para que se llegaran a Cristo. Amén. Y cómo lo hizo cuando empezó a hacer milagros, a sanar enfermos, a levantar el caído, a sanar paralíticos. Gente que nació así desde niños, que no tenía una esperanza ni fe, el Señor llegó ahí. El Señor llegó a esa necesidad. Amén. Y es lo que hacemos aquí también, at the way. Es una de las misiones que nosotros tenemos es llegar al mundo tocando, mirando qué es la necesidad que necesitan. Cómo podemos ayudarles, cómo podemos orar por ellos. Amén. Cómo podemos mirar, que se mire la mano de Dios en su vida. Amén. Y pues con eso los dejo, hermano, que antes de esto quiero cerrar en oración. Ok. Quiero que ahorita donde te encuentres, que cierres tus ojos. Amén. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque hablaste a nuestras vidas ahorita, Señor. Pudiste hablar, Señor, a nuestros corazones, Señor. Pudiste hablar a nuestras necesidades, Padre. Y te pido ahorita, Señor, que empieces una nueva obra en mí, en los que están mirando y en todos los que te aman, Señor. Te pido ahorita que los fortaleces, Padre. Que les des fuerza, Señor. Que les ayudes, Señor, en su trabajo. Que les ayudes, Señor, en su vida espiritual. Que los ayudes como padres y como madres y como hijos, Padre. Te pedimos todo en tu santo nombre. Te damos la honra y toda la gloria. Amén y Amén. Dios me los bendiga.